Poy Tocalino, Poy, te voy a hacer una pregunta que nunca se hizo en el periodismo deportivo, ¿sensaciones? Felicidad, felicidad absoluta, orgullo por este equipo, me parece que lo venimos demostrando partido a partido, que entregamos el alma, el corazón, y hoy fue una demostración más para afrontar lo que viene, así que muy feliz. Poy, ¿qué sentiste cuando, porque fuiste vos la que comenzó esa jugada de desborde por derecha, hiciste un pase perfecto a 90 grados? Bueno, son cosas que yo como entrenadora las enseño mucho, y hoy creo que el gol fue perfecto para mostrarlo y decir, ven, esto es lo que hay que hacer, porque se las mira mucho a las leonas, se las admira, se las quiere. ¿Qué sentiste cuando viste que tu desborde había llegado al único gol del partido y que los hizo ganar? Confié mucho también en lo que me fueron diciendo, porque por ahí acá no sale, pero cuando recibo la pelota de Flick, Euse me decía, mandate, mandate, para que ella me cubría la espalda, en el pase este a 90 la escuché muy claro a Rochi también, que me lo pidió, y creo que son cosas que se entrenan, y ver que después tienen el rédito del gol de Vicky Granato, que está perfectamente posicionada para desviar, hablo de este orgullo, porque realmente las cosas que se ven las entrenamos, y ustedes más que nada lo saben, y que se dé en un cuarto de final para que abra el arco, la verdad que es una felicidad tremenda. Yo, la verdad, me desilusionó un poquito, porque yo tanto lo fui festejando y dije, Poi está dentro del área, ya tiene que tirar ella. Más allá del chiste Poi, te conozco desde muy chiquita, sabés la calidad de jugadora que creo que sos, estás encontrando a pasos agigantados tu lugar en el equipo, que siempre lo decíamos más allá de la versatilidad, es hoy poder jugar de algo más fijo, que puede ser carrilera, central por derecha, lateral derecho, como lo quieran llamar, pero que eso te permite empezar a encontrar gestos técnicos, lo fuiste haciendo en el último tiempo. Me parece, también te hago una pregunta con respecto a lo mismo que le dice a Goofy, a raíz de la jugada que te dice Sole, Fernando les dijo en el último, previo al último cuarto, lo sabemos por Sheila, ¿no? Que la verdad que estaban perdiendo el uno contra uno, generalmente en los duelos. Entonces, ¿qué hace a los grandes equipos tener un plan B? O un plan C y un plan D. Y el plan B de ustedes era, ok, empecemos a dividir las pelotas. Y automáticamente salen a la cancha y sacan ese gol, ¿no? Entonces digo, ¿cuán importante es eso? La charla, confiar, hacer y sacar rédito. Me parece que cuando uno confía en lo que te dicen, confías en la calidad de jugadoras que tenés y se demuestra y terminan este gol, me parece que es eso, en sentir esta unión, esta confianza, que cualquiera que esté lo puede lograr, lo que te propone el entrenador, me parece que la tranquilidad está en eso y lo vamos a seguir buscando. Y otra cosa más, algo que vos marcaste, es el equipo, lo colectivo, porque no hay un lateral que se desplace y vaya al ataque libremente, si no hay un 8 que le diga te cubro tus espaldas, si no hay un 9 que busca el centro atrás, si no hay un 10 que deja lucir al 4 y así sucesivamente. Se trata de eso también. Sí, sí, sin duda, por eso se lo comentaba Sole cuando ella me decía esto de las posiciones y todo, te dan la libertad diciéndote que te cubren la espalda, porque yo sé que soy half, entonces estoy muy pendiente en lo que pasa en la parte defensiva, pero encontrar esta libertad ofensiva, sabiendo que mi 8 me va a cerrar, que mi 5 me pide el pase a 90 y que está también en esa posición, porque a veces te la piden y no está y la dejas y es un contraataque, entonces esta parte de confianza me parece que es muy importante y que nos hace estar en una semifinal hoy. Te voy a decir algo parecido a lo que le dije a Buffy, pero están tus papás acá, pero podés mirar a cámara, dedicárselo a quien quieras, agradecerle a quien quieras, me parece que eso es una de las privilegias, que son varias privilegias que tiene a su familia acá. Sí, creo que les agradezco de corazón, me acompañaron todo en el camino y hoy es la frutilla del postre, estar disfrutando un mundial juntos, salir de la cancha y verlos es emocionante, hoy también está mi primita, así que feliz de eso, mandarle un beso también a todo mi club que me estuvo acompañando con la despedida que me hicieron, no quiero olvidarme de eso porque yo no fui, que te esperé, te busqué, pero bueno. Era muy tarde, era muy tarde. Pero bueno, no, la realidad es que toda la gente que se acompaña se siente, hoy se sentía también acá, estaba la hinchada ahí a pleno, así que agradecerles a todos y que nos sigan acompañando que es muy importante. Nos llenaron de orgullo hoy, sinceramente estábamos, bueno, la conoces a Mechi mucho más, bueno, no, no sé si mucho más que yo, pero estaba como loca gritando los goles y la verdad es que la última. Lo que pasa es que este como loca los últimos 10 minutos. No, no, como loca, pero después la salvada de Ufi que fue tremenda y seguía gritando. Yo te lo confieso y miro a cámara y digo, fui un papelón, o sea, fui un barra brava gritando un gol y después fui un barra brava gritando una tajada. No, no, pero la verdad es que lo disfrutamos mucho y realmente te hacen poner la piel de Gacine, eso creo que es lo más lindo. Hoy te llevo de vuelta al partido, a la parte estratégica, vos como defensora, si bien Argentina defiende con 11, eso es algo, un ADN que tiene, ¿cuál era lo más importante que tenías en mente, que sabías que tenías que hacer hoy defensivamente contra Inglaterra? Estaron muy atentas a los contraataques porque se vio más que nada en los primeros 30 minutos, durante todo el partido que ya se metían atrás, pero tienen jugadoras rápidas de contraataque, entonces quería estar también muy atenta a eso, no quedar mal paradas y obviamente tener una arquera como Ufi con la confianza que te abra todo el partido y después te saca estas atajadas, me parece que es una cosa admirable. Vamos a contarle a la gente, nos quedamos que había un señor que iba a pasar directamente por acá, casi como no entendiendo que esto era un set, pero bueno, bien la concentración y que no te hayas ido de foco. Estamos a, perdimos el tiempo, perdón, estamos a miércoles, ¿no? Ya te pregunto, ya que estoy, aproveché Ufi, ya la gente sabe la opinión mía y de Sole, ¿qué pensás de este formato? Expresate libremente, no pasa nada. No, sí, tratamos, como le dije también en una nota con ustedes, tratamos de no desenfocarnos mucho de tener nuestro momento en que despejar un poco la cabeza pero después no tratar de irnos tanto porque obviamente en un partido de cuartos que me parece a mí que es el partido más difícil, entonces tratamos de estar concentradas estos últimos días previo al partido. Creo que se nota, creo que arrancamos muy bien los primeros 30 minutos, obviamente después no entraba la pelota, entonces uno se empieza a desesperar un poco, pero bueno, lo pudimos encontrar con un gol que fue entrenado, entonces me alegra mucho eso. Y también agradecerles a ustedes porque que digan leonas tan importantes que les transmitimos orgullo, que les ponemos la piel de gallina, me parece que eso es lo que nosotros queremos transmitir, de dejar todo, de ser un equipo que se entrega 100%, así que me voy muy contenta también con eso. Y aparte de irte muy contenta con eso, te vas, porque tenemos más protagonistas. Las dejo a ustedes. Gracias.